Música Usando las redes sociales, el whatsapp y los servicios express, así llegarán muchos de los obsequios del Día de la Madre este 2020. Los comerciantes echaron mano de la tecnología para colocar sus productos y evitar que los compradores tengan que ir hasta los locales y así evitar también las aglomeraciones. Exactamente, nosotros nos hemos dedicado al mercadeo, pero por el Facebook, todo lo que sea en medios digitales, ¿verdad? Y ha dado muy buen resultado, ha evitado muchísimo la aglomeración de personas en el local, entonces la verdad que sí. Se pidió mucho en línea, mucho, 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 whatsapp. Entonces la persona, ya los clientes, los clientes se aseguraron primero de no venir mañana y dimos también el express, el express, a ellos les dimos esa cortesía del express para que ellos no tengan que venir al mercado de no ser por algo que de veras precise y las flores se las hacen llegar a la mamá, a la suegra. Las ventas durante esta semana mostraron números positivos y esperan que este sábado sea aún mejor. Bastante bien, excelente, la verdad que sí. Se esperaba menos, la verdad que todos esperábamos menos de acuerdo a otros años, pero la verdad que sí ha dado, ha estado parecido. Un día muy bueno, bueno, esta semana para nosotros fue muy buena, toda la semana. Este año, pues es un año muy atípico, un año totalmente, yo tengo 30 años de trabajar aquí en el mercado y este ha sido un año atípico. Esperamos que nos vaya bien con las ventas, porque ese es el deseo de uno siempre, ¿verdad? Poniendo ellos primero, pero en esta línea, viera que no es gran cosa lo que, digamos, no es mucho lo que sube de lo normal, porque la gente ha ido cambiando la costumbre ya. Antes los hijos sacaban a la mamá, perdón, les llevaban la comida a la mamá para que la prepararan en la casa, entonces sí se vendía mucho más. Ahora ya la llevan, bueno, en este momento sí va a estar difícil, ¿verdad? Pero en años pasados la estaban llevando a los restaurantes a comer, entonces por ese lado sí pensamos que tal vez nos suba un poquito la venta. Las flores siguen siendo de los obsequios preferidos que buscan los generaleños para las mamás. Mucha gente se va, ya no hay flores, los arreglos los llevan ahí como así a las rapidelos, entonces este año es una cosa diferente totalmente, se hace con amor porque ahí tengo mis muchachas trabajando, en mi casa tengo gente trabajando, tengo gente entregando, entonces como más orden en el sentido de que pidieron con mucho tiempo. Los comerciantes generaleños esperan que este 15 de agosto también hayan buenas ventas en un año más que complicado. ¡Suscríbete al canal!